La Casa del Dragón, el siniestro plan de Daemon Targaryen que no vimos en el episodio 2, pero se aparece en el libro. 23 de junio de 2024. Las intenciones de Daemon en el libro son completamente diferentes a las del personaje en la serie de televisión. La versión literaria es mucho más fuerte. Muchos fanáticos de las obras de George W.R. Martin esperábamos con ansias el estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Porque sabíamos que por fin podremos ver las consecuencias infames y atrocidades de Fuego y Sangre. La escena se nos entregó al final del episodio. Y bueno, pues sí, es la venganza. Sin embargo, también pudimos notar algunas diferencias con respecto a la versión original. Siendo la orden que da Daemon a los encargados, a los cazaratas, la más importante de ellos. Es bien sabido que al adaptar una novela o obra literaria a cualquier otro medio se pierden cosas importantes en la adaptación. Ya sea por cuestiones de temporalidad o para acceder a un público más grande. Los cambios que se realizan nunca dejan satisfechos a los fanáticos de la obra original. Por lo tanto, Game of Thrones, o sea, Juego de Tronos, como ahora La Casa del Dragón. Estos cambios que se le hacen a la adaptación televisiva transforman el cómo las audiencias perciben a los personajes. Miren, pues aquí hay una escena bastante imponente. Donde está Daemon Targaryen, él es Daemon Targaryen por si no conocen al personaje. Junto con un dragón bastante grande. Daemon Targaryen es uno de los más complejos y carismáticos de la serie de televisión House of the Dragon. O sea, Casa del Dragón. Y la novela Fuego y Sangre de George W.R. Martin. Ha capturado la atención y el afecto de muchos fanáticos. Su carácter inamable, su habilidad como combatiente y su ambigüedad moral lo convierten en un personaje fascinante y uno de los consentidos de la audiencia. A pesar de sus acciones a menudo despiadadas y su naturaleza impredecible, los seguidores de la serie aprecian su audacia y determinación. La profundidad de su personalidad, combinada con su lealtad feroz hacia su familia y su inquebrantable sentido del honor. Aunque distorsionado, lo han colocado como uno de los personajes favoritos de muchos. Quizás fue debido a la admiración de los fanáticos por el príncipe Daemon, lo que cambió su participación en los eventos del episodio 2 de la segunda temporada. En la novela Fuego y Sangre, Daemon, mediante la espía misaria, orquesta la desvivencia de alguno de los hijos de Aegon II. Es decir, Daemon fue el autor intelectual del final del pequeño Yeheris. Mientras que en la serie se ve que el mismo príncipe es quien contacta a los cazaratas. Como podemos ver en la serie, Daemon le pide a los cazaratas que vayan tras Aemond para vengar lo que hizo para vengar el final de Lucerys Velaryon. Daemon, quien cayó junto a su dragón al final de la primera temporada. En la serie se asume que fue la torpeza de los asesinos o de los cazaratas. Sumada a su incapacidad por encontrar al príncipe de un ojo lo que los llevó a conformarse con el terminar con la vida del infante. Esto es muy diferente a lo ocurrido en la novela, en donde Daemon siempre tuvo la intención de que los cazaratas fueran tras uno de los niños herederos a la corona. Ah, bueno, entonces, pues eso es lo que pasó en la historia. Pues para qué lo cambian en la televisión, ¿no? Quizás las audiencias veríamos con unos ojos completamente distintos al príncipe de Daemon si supiéramos que fue él quien planeó el final de un infante. Las decisiones que toman los showrunners de las series, o sea, los productores de las series, muchas veces quedan como un misterio, y muchos más cuando se trata de la adaptación de la novela. Si la popularidad de Daemon cambió, las decisiones que se tomaron con respecto al personaje quedará como uno de estos misterios. Si tenemos suerte, en algunos años, tras finalizar la producción, podremos ver un programa especial en donde se expliquen las decisiones que se tomaron con respecto a los personajes. ¡Qué caray! Pues sí, ¿qué les parece esto? Pues sí, o sea, pues es que cómo vamos a ver que se hace eso en un programa de televisión, ¿no? O sea, realmente no solo la popularidad de Daemon Targaryen se vería afectada, sino también, pues también la serie. Imagínense, si eso proyectan en la serie, pues se siente extraño, ¿no? La verdad es que eso en la novela leída, porque hay que agarrar la onda de que estamos hablando de la novela leída, ¿no? Del libro, en donde leemos una historia, y en la televisión, pues esto lo cambian, es decir, lo censuran, pues. Está censurada la historia, está cambiada. Pues se han censurado, porque es algo real, algo que viene en una novela, que viene a ser un dato, pues, de una historia todavía de ficción. Pero, pues, es una edición, ¿no? Porque, pues, todavía lo ven todavía audiencias adolescentes, digamos, o hasta niños. Así que, ¿cómo ven ustedes este cambio? Ahora que saben que, digo, tampoco, o sea, de todas maneras es algo para adultos, porque si ustedes ven la escena, digo, se sugiere, porque no es explícito, no se ve la escena así. Pero bueno, eso pasa, se cambia el dato. En otras noticias interesantes, pues un señor, dice, un puma me seguía. O sea, es un senderista que se perdió durante 10 días, y relata su experiencia, miren, ahí está él abrazando a su familia. Bueno, pues estaba muy, con mucho miedo, ¿no? Él tiene el pelo largo, no es que en esos 10 días le hubiera crecido la barba, ¿no? Digo, hay gente que sí le, ahí está, miren, ahí está su foto. Se le estaba buscando, él tiene 34 años de edad. Es de caballo rubio, ojos azules, su peso, ahí dice, y bueno, la última vez que se le vio en Boulder Creek, no sé si dice California o qué. Dice, si tú tienes alguna información, por favor, llame al 911 y o al línea de no emergencia, ahí viene el número, persona extraviada. Ahí dice, entonces un puma, él le escuchó a un puma, entonces un puma comienza a seguirlo. Imagínense nomás, o sea, si él no hubiera, dice que hace senderismo todos los días, quizás sus habilidades le ayudaron a escapar del puma. Dice, me sentí cómodo todo el tiempo que estuve allí, no estaba preocupado. Tenía un puma que me seguía y estaba tranquilo. Bueno, quizás revisemos esta historia con otras parecidas en el siguiente video, ¿qué les parece? Yo creo que sería buena idea, ¿no? Gracias por ver este video por lo pronto. Hasta la próxima. Suscríbanse, por favor, pónganle like. Y comenten, es muy importante que comenten. Muchas gracias por su colaboración. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!